¡Celecoche! Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas Sin reparar jamás de mí Veo siempre de tu mano Como sirve tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No es claro y culpable Yo lo soy Porque cuando me llamas Siempre estoy Dispuesto a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me descarras Y manejas alto al cojo Y desfrolas mis enojos A tu leo y convicción Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos Al sonido de tus órdenes A tus órdenes estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me descarras Y manejas alto al cojo Y controlas mis enojos A tu leo y convicción A tu leo y convicción